Música 100% talento local Hola mi gente, aquí es Baby Frank Estamos aquí en el tercer día de grabación en la escena de Baby Frank Aquí estamos en la torre, en la sortea haciendo lo que es el video para parar el sitio Pasará lo que pasará cantará donde cantará sin miedo a nada lo que es para parar las torres y sus alrededores A mí, a mí Nos encontramos aquí en el tercer día de grabación, junto a Víctor y Alice, los del Flow, el Venge, el que más pesa, ¿viste? Keyla me lo dio en mi lente. Nos dirigimos ahorita a la casa de Lion, a hacer otra toma, tú sabes, científica, especial e inigualable. Estamos aquí, Aldo. Lion, letra prima. Aldo, está bajando el carro y Keyla. Y ya, tú sabes, impact. Y ya, tú sabes, impact. Y ya, tú sabes, impact. Y ya, tú sabes, comienzo. Tú sabes, production music. Rueda la Luigi Music Producciones. Ya. Para Parar City. Y ahora sí con esto. Toc, 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 toc. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. 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 Gracias.